La revolución de los eSports no ha hecho más que empezar. Se trata de un fenómeno cuyo éxito va en aumento y pretende romper estereotipos. Estamos en un sector en el que la gente se piensa que el perfil de jugador profesional es el chico, con todo respeto, gordito, con sobrepeso, que no hace ningún tipo de deporte, que se levanta de la cama y va directamente a jugar al ordenador y está todo el día jugando, que deja estudios, etc. Y, sinceramente, creo que es todo lo contrario, porque ves que la mayoría de jugadores profesionales están formados, tienen una carrera, incluso algunos compaginan trabajo con este nuevo ocio trabajo. Y así es. Podríamos decir que es un trabajo relativamente nuevo, pero una salida laboral al fin y al cabo, ya que cada vez son más los jóvenes que se unen a este movimiento. Se profesionalizan en torno al sector de los videojuegos y muchos logran ganarse la vida gracias a él. No todos los videojuegos son eSports, pero sin los eSports todos son videojuegos. Entonces, al final, ¿en qué consisten? Es en que cada videojuego crea un ecosistema competitivo alrededor de sus plataformas y, a través de ligas, equipos, patrocinadores, se genera un ecosistema que es el que conocemos a día de hoy como deporte electrónico o eSports. Por otro lado, tienen que aprender a lidiar con ciertos prejuicios. Bueno, el principal enemigo del sector o de los eSports yo creo que es el desconocimiento que hay sobre el mismo. La sociedad cree que nos dedicamos a jugar un ratito a videojuegos, ganar dinero, estar viajando internacionalmente, pero lo que no saben es el desarrollo profesional que tiene y el cambio que ha hecho el sector de hace cinco años ahora. O sea, tú miras cinco años atrás y no parece, o sea, no se asemeja a nada a lo que hay ahora. Granada se ha convertido en la sede de uno de los equipos más punteros de España, Arctic Gaming. Es una compañía fundada en 2016 con equipos en diferentes videojuegos que compiten profesionalmente. En Inred descubrimos la figura de un mental coach. Pues un mental coach, digamos, que se encarga más de la parte psicológica, de trabajar el juego en equipo pero a un nivel más mental, favorecer la química de equipo, desatascar a algún jugador que pueda tener algún problema con alguna cosa específica, ya sea con la relación con otro compañero o que en algunas situaciones de torneos pues tenga complicaciones, que se exige demasiado y su rendimiento decaiga, ¿no? Para tener claro lo que puede afectar más o menos al rival y nada, lo que nos queda se tiene que jugar aquí dentro porque ya es lo que queda, chavales, ¿vale? También aporto esa parte más, digamos, técnica del juego, ¿no? Que hay ciertos elementos como el juego en equipo, cosas que tienen que ver con las mecánicas del juego, que son extrapolables prácticamente a cualquier juego, ¿no? Y en ese aspecto pues les he podido ayudar también bastante. Hay distintos perfiles dentro de los eSports. Encontramos al perfil de estudiante que compagina sus estudios con esto o del que vive profesionalmente del sector. Pero bueno, creo que el principal enemigo es el desconocimiento y que poco a poco, con el trabajo de muchos, se irá viendo de que es una profesión más. Para la gente de otras generaciones no es fácil de entender que te estén pagando por jugar a un videojuego. ¿Qué consejos daría un jugador profesional a alguien que quisiera seguir sus pasos? Pues con respecto a dedicarse a los eSports, diría que es un mundillo muy difícil para dedicarse, que requiere mucho esfuerzo. Entonces recomiendo a la gente que siga estudiando, siga trabajando y lo complemente con esto. Intente hacerse un hueco y si crea que puede funcionar, que apueste por ello. Arctic Gaming y sus miembros encabezan un proyecto que combina tecnología, el mundo de los videojuegos y el éxito en un pack que tiene un ingrediente secreto. Bueno, pues en cuanto a qué aspectos desarrollan un buen jugador, podríamos decir que lo principal es que el juego te apasione, como cualquier actividad, por supuesto, porque se suele decir que solo llegan los grandes y realmente eso es una descripción muy vaga. Los que llegan realmente son los que están dispuestos a hacer determinados sacrificios, a tener determinada disciplina y claro, eso es muy duro, llevarlo a largo plazo. Bueno, entonces realmente las personas que acaban llegando son las personas que están dispuestas a sacrificar un montón de cosas por esa actividad. El talento, por supuesto, que es importante hasta cierto punto, porque el talento te puede llevar hasta cierto punto, pero realmente lo que te acaba llevando lejos es el trabajo. Y el trabajo lo puedes llevar en ámbitos competitivos, que es muy exigente, solo lo puedes llevar si tienes un nivel de pasión muy por encima de la mayoría de las personas. Y eso es lo que te acaba poniendo por ese mínimo porcentaje de personas que llegan ahí arriba. Es la pasión que sientes por ello. Los eSports, una pasión que con constancia y dedicación puede llegar a convertirse en una salida profesional. ¡Gracias!